Mocionamos para que este Consejo Municipal acuerde 1. Cesar el nombramiento del asesor legal, el señor Marco Falla Chinchilla, de su puesto como funcionario de confianza del Consejo Municipal Profesional 1B a partir del 15 de agosto del 2024. 2. Iniciar a partir de la firmeza de este acuerdo los trámites necesarios para la contratación de un profesional en derecho que asuma la función de asesor jurídico del Consejo con las obligaciones y derecho inherente a este cargo y según los requerimientos establecidos por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad y aquellos que expresamente le asigne este Consejo. 3. Que como parte de esta tramitología se publicará por los diferentes medios de comunicación social y los medios oficiales de esta municipalidad la apertura de la recepción de currículum de todas aquellas personas interesadas en ocupar este puesto teniendo como fecha de inicio la publicación del aviso el cual no deberá de hacerse como máximo de tres días después de la firmeza de este acuerdo y como finalización de la recepción del currículum el día 6 de agosto del 2024. 13 días hábiles y 20 días naturales. Someto a votación la dispensa de trámite de comisión de la moción presentada aquellos regidores que estén de acuerdo a favor levantar su mano. Se dispensa el trámite de comisión someto a votación el contenido de la moción aquellos regidores que estén de acuerdo a favor levantar su mano. Se aprueba la moción con nueve votos Esta fue la moción que presentaron los nueve regidores y que aprobaron de manera unánime en la sesión municipal del martes 16 de julio con el fin de cesar a partir del 15 de agosto al asesor legal que se desempeñaba en este momento por parte del Consejo Municipal y comenzar las gestiones para la contratación de una nueva persona. Este funcionario continúa sus labores como abogado de la Administración Municipal. Los interesados deben presentar diferentes documentos ante el Consejo Municipal. La totalidad de los regidores fueron los proponentes de esta moción. Moción con dispensa de trámite de comisión presentada por los regidores Marvin Aria Retana, Milena Elizondo Segura, Josefa Fallas Ureña y Wilber Ureña Bonilla, Ronnie Monge Zúñiga, Andrea Herrera Chávez, Carlos Zúñiga Montero, Anais Barrantes Mora y Edgar Mena Rodríguez, considerando que 1. Actualmente el Consejo Municipal cuenta con el señor Marcos Fallas Chinchilla como asesor jurídico nombrado al amparo del artículo 127 del Código Municipal bajo el régimen de funcionario de confianza. 2. Que el funcionario supra citado tiene nombramiento en propiedad como parte del staff de abogados de la Administración Municipal y que fue nombrado en el puesto de asesor de este órgano deliberativo por los regidores que conforman el Consejo de Periodos Anteriores a la actual. 3. Que los regidores proponentes consideran necesario y oportuno que la integración actual de este Consejo cuente con un asesor jurídico de entera confianza de todas las fracciones que lo conforman y que procurando la independencia de su criterio este profesional no tenga ligamen con la Administración Municipal. 4. Según lo indicado en el Tribunal de Trabajo el empleado de confianza está sujeto a una relación laboral en el que el factor confianza adquiere un grado de importancia tal que lo hace diferente de los demás empleados comunes. Las personas presentes en el Complejo Cultural en San Isidro y el General se levantaron y celebraron esta decisión. Precisamente en la sesión del Martín de Julio los tres regidores del Partido Nacional y el regidor del Partido Progreso Social Democrático presentaron una moción que buscaba suspender al asesor legal del Consejo Municipal en su nombramiento como puesto de confianza. La propuesta tuvo el apoyo solo de los proponentes y los votos negativos fueron de los cinco regidores tres del PUS, uno del PLN y otro del Frente Amplio. Luego de esta votación los vecinos presentes en el lugar se mostraron molestos y debido a sus manifestaciones se dio por cerrada la sesión del martes anterior. Sin embargo, para este martes 16 de julio tras la decisión tomada la sesión se desarrolló con normalidad y se pudo concluir. Gracias. 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 Gracias.